Hace cinco años el voto de millones de mexicanas y mexicanos cambió la historia de nuestro país. La voluntad y esperanza del pueblo llenando las urnas fueron la revolución pacífica que inició la Cuarta Transformación. Desde 2018 con el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Y desde que Mario Delgado encabeza nuestro partido, la esperanza se ha esparcido por el país, sumando 23 estados al cambio verdadero. Hoy la transformación se encarna en cada adulto mayor con pensión digna, cada estudiante con beca, cada madre con apoyo y cada joven con trabajo digno. Porque al fin el gobierno trabaja guiado por los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Por eso este primero de julio acompañamos a nuestro presidente al Zócalo y celebremos cinco años de la victoria del pueblo. Porque cuando gana Morena, gana la gente. Cuando gana Morena, gana el pueblo.